Están ante el claro ejemplo de al que los nervios y la poca paciencia al aparcar le pueden. Hay más golpes provocados por hombres conductores que por mujeres. Juventud y poca experiencia. El perfil para el que no hay columna. Sí, la columna. Farola, volardo. Yo aparco, me choco con todo. O coche que se interponga en su camino. Vale, vale, vale. Somos más agresivos conduciendo. Las chicas solemos tener más cuidado. Los jóvenes inexpertos, además de ser más torpes estacionando, provocan los golpes más graves y más caros. Con mi padre, exactamente. Fijo que me están poniendo en algún sitio. A partir de los 30 años parece que ellos y ellas montan de copiloto a la prudencia. Sí, lo tienes que pagar tú, pica. Con más cuidado que nunca. Se maniobra con más calma y más cuidado. Muy bien, yo me defiendo bien. Porque al final aparcar es toda una felicidad. Hoy en día, la ciudad ya está bien. Gracias.